Un tiroteo en un comercio de Jacksonville, en Florida, dejó cuatro víctimas mortales este sábado 26 de agosto. La alcaldesa de Jacksonville, Donna Deegan, declaró a los medios de comunicación locales que un hombre se había atrincherado en un local de Dollar General. La policía, junto a equipos del SWAT y vehículos de emergencia, permanecieron en los alrededores del suceso en el oeste de la ciudad.